Bueno chicos, seguro no vais a ver nada, me he dejado de frontal, he llegado temprano, no tengo mucho tiempo hoy. Vamos, vamos. Vamos. Uh. Uh. Ah. Uh, uh, uh. Es que tiene que ver dann. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. Una yampuga. Una yampuga. Una yampuga. No me lo puedo creer. Una yampuga, tío. Una yampuga, tío. Una yampuga. Una yampuga. Una yampuga. Una yamp mensen hermesden. Una yampugas de la temporada. Una yampuga al fin. Una yampuga. Vamos a quitarle esto, ahí está, ahí está chicos, primera y empujada temporada, vamos a soltarla, muy pequeñita, a ver si crecen y encontramos algunas más, color súper llamativo, pequeñito de Blue Blue, ahora hablamos de él, es el Blue Wind 80 S, mirad, Jampuita, que contento, vamos, al agua, vamos, 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 con la cañita, la Hard Toro Tecnolite, bueno ni iba a decir ahora, a esta hora la verdad no la esperaba para nada, he dicho voy a poner este Minnow para ver si consigo sacar una barracuda, aunque sea pequeñita, un color llamativo a primera hora, y de hecho aún no quería grabar porque no ibais a ver nada con la GoPro, y bueno, vamos a seguir, a ver si están aquí, venga va va, Minnow pequeñito, color súper llamativo, es que la han bocado, acababa de lanzar, yo es que al principio pensaba en una barracuda, porque, es que la verdad no esperaba nada más ahora, y, pero es que la manera de tirar que tenía, esta como era pequeña, tampoco tiraba muchísimo, no era una locura como las grandes, pero yo veía que se intentaba ir para el fondo, era, para ser una barracuda era un poco diferente, y así era, no era ninguna barracuda, cuando he llegado de aquí lo he visto, además estaba un poquito más oscuro, tampoco se veía mucho el agua, y bueno, a ver si hay alguna más, seguro no estaba sola, la cosa es que se va moviendo y a lo mejor ya no están por aquí, cacho barracudas, cacho barracudas que me estaban siguiendo, no sé si lo habéis visto, miradlas, miradlas, se ha ido al fondo ahora, están aquí, están aquí, aquí hay peces eh, no sé que son, si no le cambio, le cambio el mino, le pongo uno un poquito más, un poquito más grande, están pasando cosas raras eh, en cualquier momento, se clava otro pez. Bueno chicos, ahí está, el señuelito que nos ha sacado la primera yampuga, el Blue Wind 80S de Blue Blue, eh, muy buen estreno, la verdad era la primera vez que lo mojaba, y bueno, ha sido el primer lance, al primer lance, vamos a cambiarlo, voy a poner el otro color, a ver si, a ver si conseguimos sacar otro pez, que parece que están aquí. Bueno chicos, vamos a poner ahora el Labbra, eh, de 15 gramos de Ritz, miren, ahí está, color blanco y rosa, 15 gramitos, es que son señuelos pequeñitos, y... que parece que no tienes que llegar tan lejos, pero... engaña mucho, están muy bien hechos y claro. Fua, cómo se mueve, cómo se mueve. Es un Minnow también, pero tiene un babero muy pequeñito, viene muy cerca de la superficie. Nada chicos, eh... parece que... se han ido los peces, jajaja. Estaba... ha habido un momento de muchísima actividad, eh... veías peces por todos lados, eh... unas contras barracudas, otros peces más grandes que no sé qué eran, que me han pasado por delante, y... nada, ahora estaba con... con este señuelito. Eh... es un Minnow, pero como veis, el babero pequeño, venía muy cerca a la superficie, no lo había probado aún tampoco, y... bueno, el labra de... de Ritt, nuevo señuelo de Ritt, una pasada. 15 gramos, sistema de transferencia de pesos, se lanza muy lejos, y... bueno, tengo otro color, después lo... lo intentaremos otra vez. Voy a intentarlo con otro Minnow, y a ver si tenemos suerte, conseguimos alguna barracuda al principio, y ya que se levante un poquito más el sol, intentaremos también un poquito a darting, o rascar un poco de fondo, a ver qué encontramos. Mosquitos... están a tope. ¡Ah! ¡No! ¡Se ha soltado! ¡No, tío! ¡No sé qué era! ¡No sé qué era! ¡No sé qué era! ¡Venga, va, va, va! Otra vez el mismo color, eh. ¿Qué sería? ¡Qué lástima, tío! Se ha parado en seco, eh. Acabo de tener una picada otra vez. No sé la verdad que era. No lo he visto. Ha sido... tocar el señuelo, pararse en seco. Otra vez el... el Blue Wind de... de Blue Blue. Mismo color, color amarillo, y esto que... eh... ya está el sol un poquito arriba, solo que se había nublado, y digo, bueno, voy a intentarlo otra vez. A ver si... colores que llame la atención. Si estaba el banquito de... de llampugas, otra vez por aquí. mmm... no sé si era... algún espetón, que ha subido, eh... una llampuga. Si hubiese sido una llampuga, yo creo que... lo hubiera intentado otra vez. Eh... pero bueno. Lo dicho, voy a seguir insistiendo. Eh... con el Jeep también hemos tenido... un... un toque. Bueno, al menos hay un poquito de actividad. Eh... a primera hora había mucha más. Pero bueno, a ver si... sacamos alguna captura más. Si no, eh... ya lo intenté el otro día. Hoy ya he dicho, no tengo mucho tiempo. Estaré un ratito más. Y a ver qué consigo sacar. No. 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 N todos los 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 las. No. 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 Voy a poner algo Mira, por ejemplo, este color natural Es un Jig nuevo de Hart Ahora os enseño cuál es Mirad, este es el Seuru De Hart, 20 gramos Mira cómo brilla Una pasada, mirad Voy a enseñarlo por aquí Creo que aquí lo veré mejor Una pasada Y este Jig, cuidadito 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 esta temporada Que nos va a sacar bastantes vacoretas y verderoles Voy a dejarlo bajar por el fondo Lo movemos un poquito rascando fondo A ver qué nos consigue sacar Hoy la verdad tenía más esperanzas En primera hora sacar alguna barracuda Principalmente había venido por eso tan tempranito Las barracudas sí las hemos visto Nos han clavado Y bueno, se ha clavado la sorpresa Esa Jampuga Y ahora ya ir probando cositas A ver si algún pez pequeñito a rock Alguna sorpresa A ver si hay alguna vacoretilla Que ya me han dicho que ha salido alguna No sé Intentar Por intentar que no sea Y ya después otro día Lo intentamos De momento ya Con esa captura Ya estoy más que contento Como si no saco nada más Lástima también Ese Son dos toques que he tenido Sobre todo el último Que ese sí que Se ha sentido mucho más Y los dos con el blue Bien, ¿eh? Color amarillo Ese mino pequeñito Que sería más Perfecto para buscar Tipo Tipo Lubinitas En zonas De poca y de profundidad Porque no se No se hunde mucho Y nada Voy a dejarlo bajar ahora Que antes Lo he dicho Y yo creo que no había llegado A fondo Bastante barco hoy Están aquí Pescando todos Al lado Como veis Están cerquita Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Yo decía Llevo algo, ¿eh? Se me iba el hilo a tope No sé qué es Vamos, vamos, vamos Estaban a medias aguas Vamos No Otra vez Están aquí ¿Qué es? Dos Dómblete, dómblete No No, tío Barracuda, tío Había otro al lado Joder, con el jic Y buena barracuda, ¿eh? Buena barracuda Buena barracuda Bueno, vamos Estrenamos el seuru Ahí está Jic de 20 gramos Bueno Buena barracuda, ¿eh? Fue como tiraba Se había soltado no sé si era esto, yo creo que era otra cosa y después se ha clavado esto. Bueno, al agua. Qué raro, tío. Si lo he tenido súper poco tiempo. No lo entiendo. No lo voy a tener que llevar. No lo entiendo. Está súper poco tiempo. Pero bueno, la voy a dejar aquí. Como habéis visto, me he tenido que llevar la barracuda. Súper raro porque la acababa de sacar y lo he grabado un momento y cuando lo he soltado ya estaba un poco más para allá que para acá. Pero bueno, lo he dicho. El Seuru creo que era el segundo lance y ya estrenamos el jig. Bueno, ahora el problema es que está todo lleno de abejas, huele todo a barracuda. Madre mía. Está asqueroso. Voy a meter el mango de la parte de abajo aquí. Porque había dejado babilla por la caña y todo. Bueno. Yo creo que lo primero que habías clavado no era la barracuda. Ha clavado a la caída. Ha mordido a la caída. Estaba sacándolo. Venía normal. Y ya después, cuando se ha soltado, he visto movimiento por arriba. Yo creo que la barracuda la estaba siguiendo. Me estaría siguiendo al pez que yo había clavado. Y cuando se ha soltado, se ha clavado la barracuda. Pero bueno. Al menos una captura. Y con esta caña mucho más divertido, claro. Ya lo he dicho. Este es un color muy brillante. Y este es un color natural, pero eso, que brilla mucho. Hoy el agua que está muy limpia y el sol dando a tope, pues imaginaos. Vamos. Voy a hacer un lance largo. Ya lo tengo aquí arriba. Es que mira como brilla. Mírate esto. Mira que brillos. Espero que lo veáis bien, porque es una locura. Vamos, lance largo. Voy a tener que limpiar la caña. Todo, eh. Madre mía. Estaba notando algo raro otra vez. Vale. Creo que ya estoy en el fondo. Golpecito. Venga, va. ¡No. No, y clavar una barracuda con un Jig es muy peligroso, es muy peligroso porque, bueno, ya con la boca que tiene, los dientes que tiene, es fácil que se lo meta entero en la boca y roce con un diente el fluorocarbono. Y un 0.26 que estoy llevando ahora, pues no sé yo. Tenía mucha suerte, la verdad, se ha clavado justo por afuera de la boca. Y mira, yo, la verdad, cuando he visto que estaba la barracuda aquí arriba, digo, ya está, voy a perder el Jig. Me ha roto de milagro. Lo he dicho, muy peligroso, muy peligroso. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mucho. Vídeo cortito seguro. Pero bueno, hemos conseguido capturas, la primera Jampuga de la temporada, estoy muy contento, no lo esperaba para nada, menos con, bueno, con estos señuelos... Sí, no sé. Ha sido sorpresa total. Y sobre todo pensaba sacar una barracuda al principio, por eso he puesto un color así tan llamativo, estaba aún bastante oscurito. Y no estaba, no había hecho de hecho ni la intro, porque bueno, no había luz, no tenía frontal que me lo había dejado. Y bueno, ha surgido así. Lo he dicho, espero os haya gustado mucho. Like, suscribiros si no lo estáis y por supuesto vamos a ver muchos más vídeos que ahora viene la temporada, para mí, la mejor temporada del año. Es muy divertida, donde prácticamente siempre hay capturas y muchas, aunque al principio sean pequeñitos, es muy divertido, sobre todo os recomiendo cañas ligeritas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, os pedimos al final de mis vídeos, recordad que lo importante no es la cantidad, sino disfrutar de la pesca. ¡Chau!